El blog de S3 ¿Qué más hay que decir? ¿Nombre? ¿Nombre mío? ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué es mi nombre? ¿Qué tal el lugar? Federico Bracel ¿Qué tal el lugar? ¿Qué tal la experiencia? Una acá Buenísimo Acá está la mesa de ti de los leones ¿Y León? Está riquísima la comida ¿Qué tal el día? Imagina, esa mujer No, el gimnasio mañana Si no te manda la peadilla esté muerto Vamos a ver ¿Vamos a ver? No No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Gracias.